Hola, les habla Ludi Moreno, broker y CEO de Bell House Real Estate en los Estados Unidos y Bell House International en Colombia. Como ustedes muy bien saben, la reciente aprobación de la reforma tributaria por parte del Congreso de los Estados Unidos permite que las empresas en este momento solo paguen un 21% de impuesto con relación al 35% que se paga en países como Colombia. Esto ha motivado a muchas empresas colombianas a expandir sus actividades económicas hacia los Estados Unidos, al igual que gozar de una economía con niveles de inflación muy estables, con precios de los inmuebles muchas veces más bajos que en Colombia y lógicamente con un muy bajo riesgo en la inversión. Esto ha motivado a que muchos inversionistas, que han sido nuestros clientes por muchos años, deseen expandir su portafolio hacia los Estados Unidos. Bell House Real Estate es una compañía con más de 70 profesionales que les ofrece asesoría integral de comienzo a fin. Por favor, llámenos en la ciudad de Miami al 1954-448-4879 y en Colombia al 317-427-8450. Esperamos tener el placer de servirles. ¡Gracias! 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 Gracias.